Hola, buena tarde. ¿Adivinen qué? Sí, efectivamente, me llegó otro paquete de Temu. La verdad, yo ni me acuerdo qué pedí. Espero que les encante este video como a mí. De veras que me emociona muchísimo cada vez que recibo un nuevo paquete. Acompáñame para ver qué me mandaron esta vez. Ok, miren, hoy la verdad no esperaba que llegara tan rápido. Les digo, yo vivo en medio de la nada. Y me llegan rapidísimo. La verdad, ahora no sé por qué ahora me lo mandan por DHL. A veces me lo mandan... Ah, porque ven que les comentaba que me llegaba a un pueblo. Yo tenía que ir a ese pueblo y recogerlo. Y ahora me mandan a otra persona que me llegue a mi casa. Ahora sí me llega a mi casa. La verdad, estoy sorprendidísima. No se tardan nada, pero nada. A lo más una semana y media o dos. Realmente me ha sorprendido muchísimo. Yo les recomiendo mucho, 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 mucho Temu. Porque sí, o sea, es lo único que me llega. O sea, no me llegan las demás, pero esta sí me ha llegado. Y muy rápido. Hasta yo me sorprendo, pero de lo rápido que me llegan. Entonces, yo te recomiendo mucho, Temu. Puedes usar mi código de descuento. Entonces, cuando eres nuevo suscriptor, utilizas mi código y te dan un 30% de descuento. Si tú le pones mi código en el buscador y luego empiezas a comprar, me ayudas muchísimo. Y creo que también te dan un descuento a ti. En la caja de descripción te dejo para descuentos específicos que da la aplicación. Entonces, y te dejo el link de lo que yo compré para que si te gusta algo, vayas y le des clic para que tú también lo puedas conseguir. Este, te agradezco muchísimo. Sin ti yo no podría recibir estos patrocinios. Muchísimas gracias. Si les dejo a veces links en mis páginas de Facebook, es porque juego, hay un juego bien bonito que es de pececitos. Hay otro de granja. Y creo que si vas jugando, te van a ir dando puntos para que te den regalos gratis. La verdad yo sigo jugando, tengo poquito jugándolo y me divierte mucho. Pero ahí sí, este, pues es al gusto. Y, este, muchísimas gracias por las que comparten mi código. No tengo la manera de agradecérselos. Este, voy a empezar a comprar cosas para mi casa porque, este, la verdad no la hemos terminado porque, por exceso de efectivo. Pero, muchísimas gracias. Sin ustedes yo no podría recibir estos paquetes. Muchísimas gracias, en serio, para todas las que utilizan mi código. Te dejo mi código y todo en la caja de descripción. Y te voy a dejar una captura de lo que compré. Y, ¿cómo puedes encontrarlo en la página de Temu? Bueno, en la aplicación de Temu, porque ya no son paquetes, ya son aplicaciones. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar abriendo el paquete. Ok, lo voy a abrir con mucho cuidado porque, ya saben, que soy fina. Entonces, lo abro con cuidado. Ay, perdónenme. Y, miren, ya casi tijereo algo. Ok, entonces, no me acuerdo realmente qué fue lo que pedí. Entonces, miren, lo primero que sale... Ay, ya me acordé, ya me acordé. Ok. ¿Qué pedí? Unos tulipanes. Te dejo la captura aquí. Miren, se me hicieron muy, muy baratos. Son 10 piezas. Y el precio se me hizo muy buen precio. La verdad, yo tengo lleno de plantas en mi casa. Pero no de flores. Por ejemplo, ahorita se me acaba de meter una abeja. Pero la verdad, yo no las mato. Entonces, abrí mis dos puertas y se salió. Porque, la verdad, las plantas en mi casa no se dan con flores. Porque el clima es muy extremo. Entonces, si las dejo afuera mis plantitas, que tengo el catraces, no se me están dando porque el invierno las mata. Y ahorita es mucho sol. Y al rato es mucha lluvia. Y todo, o sea, digo, ay. Y tenía ganas de decorar algo con flores. Tengo ganas de tener mi casa llena de flores. Pero no me gusta comprarlas así, vivas. Entonces, yo respeto mucho, eh. La verdad, de cómo te gustan las flores. Pero yo no las quería vivas. Yo las quería artificiales. Pero que también no se vieran tan artificiales. Pero vean, me gustaron muchísimo. Son tulipanes pequeños. Pensé que eran más grandes, pero no. Son pequeños. Y entonces, este, me gustaron. Son 10 piezas. Y espero que a ti también te gusten. Se me hizo un buen precio por ellas. Porque aquí las he visto un poco más caras. Y entonces, ya les enseñaré una foto. De cómo quedaron en el lugar donde las voy a poner. ¿Ok? De hecho, te pongo aquí la foto. Ok. Vamos por el segundo, segunda cosa. Este, no sé qué sea. Dejen veo por la captura que tengo que poner. Realmente no sé ni qué es. Dejen ver, por favor. Aquí. Ah, te dejo la captura aquí. Ah, es que la mandaron bien protegida. Miren. Ay, son de acrílico. Dejen. A ver. Yo pensé. Ay, no leí bien. Pero yo pensé que eran de. Este. Ay, de. De latón. Y no, es acrílico. Ven que les dije que yo quería decorar mi jardín y mi ventanal. Pero estas yo creo que las voy a tener que poner. Este. Dentro de mi ventanal del comedor. No, porque afuera se las va a comer el sol. Creo que tienen, este, protección de plástico. Y vean, son tres figuras. Y yo las quería para la barda de afuera de mi casa. O sea, no de fuera de mi casa, sino que yo sentarme en el comedor y que se vieran las, este, las piezas. Pero, no, no se va a poder porque son de acrílico. Y están, a mí me gustaron mucho. La verdad, compré detalles para decorar un comedor. Bueno, que se viera desde mi comedor, en el parque del jardín. La verdad, las compré así. Miren. Brillan muchísimo. Déjenme acerco. Y vean. Entonces, por eso, no las voy a poder poner afuera. Ay, no sé cómo levantarlas. Es que este tipo de trabajos siempre ponen protección. Para que tú las, o sea, las recibas y no estén rayoneadas, ni maltratadas. Entonces, este, también se me hicieron buen precio. Se me hizo muy buen precio. Entonces, este, miren. Me gusta el sonido. Ahí va. Bueno, me falló. ¿Cómo le harán esas chicas que hacen los videos tan bonitos así que suena cuando le quitan el plástico? Miren. Y brillan muy bonito. Pero yo pensé que eran, este, latón. Pero no, no es latón. Son de acrílico. Pero ya se me ocurrió cómo colgarlas del cortinero de mi comedor. Y hoy, la verdad, me dediqué a limpiar mi casa porque, ay, veas que lujo. Oigan. Uy, suena bonito. Miren. Y están grandecitas. A ver. Mide 15 centímetros de ancho la mariposa, del lado más largo. Y mide 12 centímetros de alto. El colibrí, así sesgadito, mide 15 centímetros. Y de aquí a acá, 11 centímetros. Y la libélula son 15 por 9. Y me encantaron. La verdad, me encantaron. Se me hizo muy bonitas. Espero que ustedes también vean. Y, este, y son para decorar el jardín. Decía que era decoración del jardín. Este, la verdad, me da ansias dejarlas afuera porque el sol se las va a comer. Se come el color. Bueno, así decimos en México. El sol se come el color. Ay, hablando de eso. Tengo una nueva, este, un nuevo noticia. Un noticio. Las chicas que son de otro país pueden utilizar mi código. Ya puedo usar el código internacionalmente. Usen mi código. A las chicas que son de otro país ya puedes usar mi código de descuento. Te lo dejo. Y para que lo puedas utilizar. Esa fue una buena noticia. Bueno, para mí sí, ¿verdad? Vamos a seguir con otro artículo. Vamos a hacer el paquete para acá. Y, ¿qué saldrá? A ver. Esto, dejen veo qué es. Es que no quiero romperlo. Ah, ya sé. Te dejo aquí la captura. Este también lo compré para el muro de allá afuera. Pero, vean. Todo lo compré para mi hogar. La verdad me encantó. Este se me hizo muy bonito. Son varios modelos. En la captura de pantalla te dejo los colores. Este sí es de la torre. Miren. Y trae para colgar. Estos se utilizan para las fachadas de las casas. Y, ¿qué decoras con ellos? Me encantó. Miden. 17.5 por 14 de alto. Está muy bonito. Y yo dije, pues, lo quiero decorar en la pared de allá afuera. Ahorita me dice mi esposo que si les pongo un barniz para que el sol no se coma los colores. Y dije, ay, sí, ¿por qué se los va a comer el sol? Entonces, me encantó. Realmente me encantó. Y quería comprar varias figuras así para poner en ese muro. Y que cuando yo esté comiendo con mi esposo, pues, veamos algo hermoso en vez de un muro de ladrillo. Entonces, me encantó. Ok. Vamos a sacar otra cosa. A ver. Eso. Ah, ok. Eso. Ok. Te dejo la captura. Estas, ya las había comprado. Y me encantaron. Entonces, pedí más. Era lo que le decía a mi esposo. Te pedí más. ¿Por qué? Porque yo bien, eh, yo me aponté. Yo les doy un consejo. Lean todo bien, bien, bien. Porque, y no compren a la primera. Revisen a varios vendedores. Porque resulta que yo había comprado un set de cinco flores. Y yo quería de diez. Y no me fijé que estas salían un poquito más caras que las otras. Y, y dije, ah, miren. Esta se ve. Está rotando. Pero esta la pego rápido. Este, y resulta que, que no me fijé que había otras chicas que vendían con diez rosas. Y el precio era mucho mejor. Y yo así de, ah, ay, no. Pero ya había comprado los otros. Entonces, vi que en el anuncio venían así grande el ramo. Y me fascinó. Entonces, yo dije, ay, yo hubiera comprado de diez. Entonces, había comprado las cinco. Pero ahorita ya completo con estas diez. Y se va a ver hermoso el, el, este, el florero. A ver si te dejo una captura aquí de lo, de cómo quedó el ramo ya todo junto. Y ya no tengo un buen, un bonito, este, florero. Pero, pues, voy a ver en dónde los pongo para que se vea hermoso. Me encanta lo brilloso, como les había dicho. Y estas me encantaron. Y miren, estas fueron las otras. Ay, es que quiero hacerlo. No lo quiero hacer contra la luz. Y vean. Me encantó cómo se vio el comedor. Y es que es el lado del otro lado. Ahí está. Así. Creo que luce mejor así. Espero que te guste. Y vean. Es que no le hace justicia el video. La verdad, no le hace justicia el video. Y espero que te guste, porque me encantó cómo se vio. Vamos a seguir. Y es que la verdad, sí quiero decorar mi casa. Porque la siento como tristona. Ay, miren. Este. Este también. Te dejo la captura aquí. La verdad, este se me hizo regalado. Estos yo los había visto aquí en otras tiendas. Pero estaban muy caros. Son eucaliptos, algo así. Hojas de eucalipto. Y vean. Vienen por ramos. Y las quiero. No me creerán. Huele a eucalipto. Huele a eucalipto. Sí, vienen como. Vienen como bañadas en eucalipto. Y las quiero para decorar los tulipanes. Y vean, me encantaron. Si ven los precios, están muy accesibles. Estas estaban muy caras aquí en México. Y la verdad, siempre las quise tener. Pero se me hacen muy caras y naturales. Se me hace como que no me duran. Y entonces prefiero mejor comprar las artificiales. Y entonces, por eso me gustaron. No son pequeñas. Miren. Miden. 39 a 40 centímetros de alto. Entonces, espero que también les gusten como a mí. Ahí sí huele muy fuerte el eucalipto. Ya está me está dando. Pero las voy a dejar ventilando tantito. Porque sí, como venían empacadas. Yo creo que se impregnó más el olor. Pero están muy bonitas. La verdad, están muy bonitas. Y a ver si les enseño cómo quedan. Ok. Miren. Así quedó las flores. Ay, disculpen que está en contraluz. Pero ahí está. Pero vean. Me encantó cómo quedaron. Y te las muestro para que tú te animes a comprarlas. Porque la verdad me encantaron. Y se me hicieron muy económicas. Y entonces, así era mi idea de ponerlas. Vean. Y ahorita te enseño cómo quedaron las otras. Y se ve muy bonito. La verdad me gustó cómo se vio. Le dio vista a este espacio. Ok. Vamos a seguir viendo. A ver. Ah, esto. Este te dejo la captura. Aquí. Este. Me faltó algo. Pero yo creo que me lo van a mandar después. Porque siempre lo más delicado. Me lo mandan después. Entonces, yo creo que va a venir aparte. Porque me faltó, creo que un molino de viento. Y unas cosillas. Y siempre. Por eso subo varios videos. Porque luego me los mandan por separado. Yo creo que depende de lo delicado. Pero este. Son unos marcos, según yo. No. No. Bueno. Te dejo la captura. De lo que sí fue realmente. Entonces, me faltan más cosas. Miren. Estos también los compré para la barda de afuera. De mi comedor. Se me hicieron increíbles. De veras que me gustaron los colores. Me gustaron todo. Mide 24 centímetros de diámetro. Vean. Pero vean esta hermosura. Y no acerco tanto la cámara para que vean cómo lucen. Son de latón. Porque son de latón. Ah, miren. Y tienen para colgarse. Tienen para colgarse. Es que sí son para exterior. Y de hecho, pensé comprar flores para mi casa. Para rodear toda la casa. Miren esta estrella. La estrella mide. 19 centímetros de diámetro. Sí. Y 20. Donde están las estas cositas. Miren. Y me encantó. Aquí tiene para colgarse. Me fascinó. Y yo pensé que eran los marcos que habíamos pedido. Pero no. No son los marcos. Son estos. Y vean. Así. Vean la luna. Me encantó. Y esta es la más grande. Espérenme. Esta mide. Esta mide. 22 centímetros de diámetro. Y de alto 21. Entonces va este diámetro. De ancho mide 22. 23. Porque si tomas en cuenta esta. Y de alto mide 20. Y de alto mide 20. Entonces. No son pequeños. Porque no son pequeños. Miren. Y aquí tiene para colgarse. Aquí. Me gustaron muchísimo. La verdad me gustaron mucho. Perdón. Perdónen. Perdónen. Y entonces. Este. Se me hicieron muy bonitos para decoración. Este. Y creo que es todo lo que llegó en el paquete. Este. Me encantó. De veras que todo me gustó. Venía bien protegido. Si ven. Llegó entero. Nada más. Acá se fue una hojita. Y eso. Este. Ahorita la pego rápido. Y ya. Pero fue todo. Todo llegó entero. Todo llegó completo. Espero que les gusten. Las cosas. Dejen acomodo de todo. Para que lo vean ya todo completo. Ahora sí. Miren. Es todo lo que me llegó. Vean. Me falta la otra parte del paquete. Que yo creo que. No tarda en llegar. O me lo mandan con el otro chico. Porque esto me llegó por DHL. No sé por qué. Algunas cosas lo mandan con DHL. Y otras me mandan con mensajero normal. Pero. A mí me llega. Y la verdad. Yo vivo. En un lugar. Despoblado. Yo te recomiendo. Porque si me llegan las cosas. No se me ha perdido nada. La verdad. Todo ha llegado. Y llega en buenas condiciones. Ok. Entonces. Espero que te guste. Este pequeño. How. How. De Temu. Yo sé que a muchas no les gusta. Pero. A las que les gusta. Gracias. Te agradezco. Por ver mis videos. Eso me ayuda. Para que me sigan patrocinando. Muchísimas gracias. Me da mucha felicidad. Recibir mis paquetes. Y me emocionan demasiado. Y me emocionan demasiado. Y voy a ir pidiendo cosas para mi casa. Para ir decorando mi casa. Porque la verdad. Si la siento un poquito triste. Y necesitamos. Meterle. Decoración. Entonces. Yo sé. Van a decir. Pero tienes muchas cosas de decoración. Sí. Pero para el jardín. No tengo para mi jardín. Necesito lámparas. Y cosas de esas. Y eso. Todo lo consigues en Temu. La verdad. A unos precios increíbles. Y cosas bonitas. Entonces. Espero que también a ti te guste. Te dejo una vez más mi código. Y ya sabes. No importa el país que seas. Tú puedes utilizar mi código. Lo pones en el buscador. Y pone. Y ya. Te sale de comprar normal. Y ya. Ahí. Todo lo que tú compres. Me va a favorecer a mí. Y a ti también. Porque creo que te dan un descuento. No estoy muy segura de cuánto. Por eso no quiero mencionarlo. Pero sí te dan descuento. ¿Ok? Entonces. Espero que te guste. Y nos vemos en el siguiente jaúl de Temu.